en el tramo comprendido entre la avenida Gullman y la avenida Chulucanas. El proyecto comprende el mejoramiento de más de 3 kilómetros y solucionará los problemas de infraestructura vial contribuyendo a una mejor eficiencia en los servicios de transporte. El presente proyecto beneficiará a más de 200.000 personas. Seguidores de la República, buenas tardes. Nos encontramos en la intercesión de la avenida Vise, con Sánchez Cerro, hasta donde ha llegado el presidente de la República, Martín Vizcarra, para poder inaugurar este primer bypass en la región. En estos momentos, el alcalde de Piura, el señor Oscar Miranda, brindará algunas declaraciones a la población que ha venido hasta aquí a la inauguración de este megaproyecto. Bienvenido. Vuestra presencia en la ciudad de Piura, en ocasión de esta inauguración de la avenida, el eje vial más importante de la ciudad, nos da la oportunidad justamente de recibirlo bien. y sobre todo, ser puntual en dos aspectos. Lo primero, que justamente esta obra emblemática es un ejemplo tanto para la ciudadanía de nuestra provincia como en el país, de cuál es el resultado de cuando se concluyen varias fuerzas, como es gobierno local, gobierno regional y gobierno central, y sobre todo, las empresas privadas para el financiamiento de los vivos. Así que, esto, usted está siendo testigo de esta obra que es emblemática y que es el resultado de la confluencia de unidad de varios sectores. En segundo lugar, señor presidente, y en segundo... Justamente... 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 La segunda parte de mi breve intervención es para decirle que el pueblo piurano está mayoritariamente con usted y lo acoya, señor presidente de la reforma. Y dentro de esta reforma, lógicamente, es un avance en lo que espera el país en cuanto, sobre todo, a la descentralización del país que tanto anhelamos también. Bienvenido, señor presidente. ¡Bienvenido, señor presidente! Seguidamente, tendemos las palabras del gobernador de Piura, señor Reinaldo Gilbe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy día aquí presentes, a pesar del calor, estar aquí en este gran momento acompañándonos. Primero, quiero agradecer al presidente de la República su presencia hoy día aquí, en un día histórico para el país, en un tema político importante para él, ha dado el tiempo para estar con nosotros aquí, en este momento, que también para nosotros es tan importante. Un aplauso para este presidente. Esto es un respaldo a esta ciudad, es un respaldo a esta región, y un respaldo realmente que a nivel nacional, Piura, es una región importante. Hace 79 años se hizo esta avenida. Esta avenida tiene 70 años aproximadamente, y nosotros la hemos construido para tener 70 años más de vida. Aquí, aquí quiero destacar, aquí quiero destacar puntos importantes. El primer punto es que hay coordinación, como dijo muy bien nuestro señor alcalde. Esta avenida es resultado de haber coordinado municipalidad, gobierno regional, gobierno nacional, para poder hacer, reconstruir una avenida importante, un eje vital en esta ciudad y modernizarlo. Es importante decir, es tener un espíritu enérico muy antiguo, que al final se puso al día, y el resultado es esta avenida hermosa. Pero esto es el resultado de una coordinación, un traje conjunto, entre un equipo de la municipalidad y equipo del gobierno regional, para que vayan solucionando problemas que se presentan en el paso de los últimos 24 meses que ha tomado construir esta avenida. El segundo punto, el primer punto es coordinación, el segundo punto es gestión. Esta avenida es resultado de un sistema de inversión muy importante en el país, que es obras por impuestos. Es un momento en el cual se junta, se une el sector público con el sector privado, en una ayuda importante para poder cerrar precios de infraestructura. Por eso es que quiero agradecer aquí públicamente a tres empresas que han tomado esa apuesta por Piura y han puesto el dinero de sus impuestos para hacer esta obra. Me refiero a la empresa Pacasmayo, Interbank y Bacos y Johnson. Muchas gracias, señores, por la confianza en la región y por la confianza en hacer esta obra una realidad. Por supuesto que es difícil obra por impuestos. Son dos culturas diferentes, la cultura del sector privado y la cultura del sector público. Y poder afinar esos dos encuentros no ha sido fácil, pero es un gran sistema y creo que ese ha sido el resultado. Gracias también a la empresa COSAPI que ha hecho esta obra muy bien, con todos los detalles de una obra que tiene la garantía y la seguridad que merece el pueblo piolano. Para siempre esta obra va a ser importante gracias a esta forma de construir. El tercer punto... El tercer punto es la innovación. Esta obra tiene un aportante, muy importante innovación. Hemos puesto el sistema de losas optimizadas, es decir, concreto en vez de ser pavimento. Y esto aquí en la región es vitalmente vital, porque el asfalto, con un periodo de lluvia como hemos tenido, no dura mucho. Es decir, el concreto es la forma como tenemos que hacer las obras a partir de ahora. Y esta obra es una obra importante que marca esa diferencia. Así como la Sánchez Cerro, la Vía Chulucana, Aguilar Santisteban y la José de Lava en Suyana, se ha hecho con este sistema, que creo que es la modernidad también que marca esta avenida para siempre. Así que es innovación también para el nuevo de los ciudadanos. Importante. Y además, y para terminar, señor presidente, que sabemos que usted tiene el tiempo limitado, quiero decirle a los ciudadanos que esta es una obra importante que debe marcar un ánimo, un cambio de ánimo a los ciudadanos. Es decir, un cambio en el cual... Hace 18 meses tuvimos un fenómeno de niños. Hace 18 meses venimos trabajando para que esta ciudad sea más moderna. Y tenemos realmente una modernidad importante. Esta ciudad está mejor de lo que estaba hace 18 meses porque hemos trabajado uno con gobierno nacional, gobierno local y el gobierno regional. Y tenemos realmente que cambiar. Este que sea un hito de cambio de ánimo para que los ciudadanos veamos nosotros el futuro mejor. Somos la región que más presupuesto tiene del país en inversiones. Somos la región que más obras por impuestos tiene y eso significa apuesta en sector privado para poder realmente tener inversión y desarrollo y trabajo. Tenemos que tener un mejor ánimo y creo que FIURIAS va a crecer. Créanme, señores, esta región es y será la primera región del país. Créanme que así va a ser. Muchísimas gracias por estar acá. También fueron las palabras del gobernador Reynaldo Filme en estos momentos del presidente de la República y Vizcarra Profe de Aconocimiento. Martín Vizcarra. Buenos días. Con gusto y con placer nuevamente regreso a Piura por tercera vez desde que asumí la gran responsabilidad de ser presidente de la República. La primera oportunidad que vine antes de cumplir un mes a los pocos semanas de asumir la presidencia de la República fue para constatar la situación en la que se encontraba la región después de un año de niño costero. Y era consciente de que a pesar del esfuerzo había mucho por hacer. Hace un mes regresé nuevamente y estuve en Curamori. Estuvimos también con las autoridades iniciando por ejemplo una importante institución educativa que es el colegio de alto rendimiento para los alumnos de la región. Pero cuando estuve en Curamori recibí el reclamo de la población de familias que con el niño costero habían perdido su vivienda y no habían sido empadronados. Inmediatamente discutimos de que el Ministerio de Vivienda abra nuevamente el padrón. Verifique a los empadronados, a las familias y podamos incluir a todos. Porque si estamos haciendo un esfuerzo tenemos que incluir a todos. Hemos visto de que inicialmente cuando llegamos en abril del año pasado aquí a Piura había un padrón de que había 14 mil familias que habían perdido su vivienda. 14 mil. Pero ahora en el empadronamiento que hemos hecho en este último mes hemos incluido 3 mil familias más que no estaban consideradas. El problema era de que después de un año en Piura de las 17 mil familias que perdieron su vivienda solamente se habían construido 920. A ese ritmo 920 en un año y son 17 mil imagínense casi dos décadas para poder atender. Nosotros ya en este medio año hemos construido 3 mil viviendas y el compromiso es que para fines del próximo año tengamos las 17 mil viviendas construidas para los habitados. Pero el tema de la vivienda es una tensión particular para la familia que perdió. Sin embargo la región quiere obras de carácter integral que sirvan para todo y por eso es que hemos transferido en estos 6 meses de gobierno a través de la oficina de la reconstrucción más de 800 millones de soles para la región Piura para la reconstrucción solo para reconstrucción. Quizás todavía no se ve ¿por qué? Porque de los 800 millones solamente hasta la fecha se han gastado cerca de 150. ¿Por qué no se gaste el resto? Porque los municipios la región y los propios ministerios están haciendo los procesos de concurso para la obra y tenemos que entre octubre y noviembre se inician todos estos proyectos en consecuencia 800 millones transferidos pero que recién comienzan a traducirse en obras a partir de ahora del mes de octubre y noviembre adicionalmente evaluando los pedidos que se hacen sobre reconstrucción todavía falta 600 más por transferir hasta fin de año entonces por efecto de la reconstrucción en este gobierno en el primer año vamos a transferir 1400 millones que tengan la seguridad van a lograr de que haya un antes y después para la región Piura y lo estamos viendo aquí en esta avenida estamos viendo aquí en esta avenida como era la avenida Sánchez Cerro antes y como es ahora este ejemplo queremos que se replique en todas las demás obras yo estoy llegando en este momento de visitar la carretera que conecta Zullana con Chilaco ahí en la represa de Poecho y para llegar vemos 32 kilómetros de carretera correctamente asfaltada con asfalto de 5 centímetros en caliente para que dure pero lo más importante el puente Riesito en el cual estaba hace una hora vemos un puente que ha mantenido el puente antiguo y se nota como era antes ese puente y como es ahora como decía un agricultor el hijito y el papá hijito puente papá puente obviamente un puente de pequeñas características cuando sube el río cuando aumenta el caudal lo desborda pasa por encima y corta la carretera el concepto el concepto resulta que ahora es corregir las deficiencias técnicas que teníamos en los puentes en las carreteras en las avenidas en los colegios para que una vez que se reconstruya ya no falle y esa es la propuesta por eso es que ahora las carreteras las avenidas los puentes que actualmente están en proceso de construcción actualmente 36 puentes desde puentes muy grandes como el puente venado que está por concluirse hasta el puente independencia que está para empezar el próximo mes de octubre hasta puentes pequeños de 15 20 metros pero que son igual de importantes para cruzar y llegar a donde queremos entonces mi compromiso aquí es que después que invirtamos en las obras de reconstrucción Piura va a tener unas características completamente diferentes a las que tuvo hace año y medio vamos a invertir cada sol que estamos destinando a la reconstrucción ya sea a los municipios ya sea al gobierno regional o a los ministerios de tal manera que sean obras buenas y resistentes pensando no en uno o dos años sino pensando en 40 50 80 años esa es la forma de reconstrucción que queremos y obviamente con ello tienen que estar los colegios los hospitales que aún todavía no empezamos pero tenemos que trabajarlo juntos entonces vamos nosotros a garantizar que las obras que realmente requiere la inversión pública se ejecuten estamos próximos a las elecciones el próximo mes aquí cerquita en octubre ya son las elecciones y vendrán nuevo gobernador nuevo alcalde trabajaremos con los nuevos para la continuidad de estos proyectos las elecciones el cambio de autoridades no puede parar el desarrollo no puede parar la continuidad de las obras y eso es lo que hemos venido aquí a decirle a los peoranos a decirle a las peoranas que vamos a continuar este trabajo que si bien lo hemos reconocido ha habido demor en la reconstrucción ya estamos agarrando ritmo y ustedes mismos van a ser testigos como van a iniciarse todos los proyectos ahora que están bien pero pero tan importante como ustedes reclaman la vivienda para el damnificado la carretera para el productor agrícola que quiere llegar me han regalado una java de limones que con gusto me las voy a llevar desde allá desde la zona productora pero así como ustedes reclaman la carretera los jóvenes aquí estudiantes reclaman su colegio la población reclama su hospital todos los peruanos reclaman lucha contra la corrupción todos reclamamos lucha contra la corrupción en eso coincidimos mientras que podemos tener diferentes prioridades por grupos acá un grupo quiere una obra acá otro grupo quiere otra en la parte de atrás puede ser que quieren otra obra pero cuando hablamos de luchar contra la corrupción todos estamos de acuerdo todos y queremos con su apoyo eliminar a los corruptos queremos tener instituciones sólidas queremos tener instituciones confiables queremos un poder judicial en la cual podemos y podamos confiar queremos confiar y para eso hay que sacar a los malos elementos entonces es sumamente importante el debate que el día de hoy se está realizando en el Congreso de la República hoy tiene la gran responsabilidad el Congreso de la República de dar la viabilidad de dar la confianza a los cuatro proyectos de reforma constitucional y aprobar de que el pueblo se pronuncia a través de un referéndum es de la gran responsabilidad que tiene el Congreso al pueblo no solamente al pueblo no solamente se le debe consultar una vez cada cuatro o cinco años para decir por quién quiere votar al pueblo también hay que escucharlo para luchar contra la corrupción al pueblo también hay que escucharlo para fortalecer la institución no hay que tenerle miedo al pueblo hay que trabajar con él y ese es el objetivo que tiene mi gobierno gracias 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 por ese apoyo, gracias por ese respaldo, gracias por la convicción que tiene Fiura de luchar contra la corrupción. Por eso yo ahora retorno a Lima y estaré pendiente del resultado del Congreso de la República. Estaré pendiente de la votación, estaré pendiente de lo que decidan los congresistas. Y estaremos siempre con ustedes, dando la cara, poniendo el pecho y forjando en desarrollo autoridades, instituciones de las manos con el pueblo. Felicito por la ejecución de esta obra al gobernador. Es una obra que muestra que Fiura está rumbo al desarrollo. Esta obra es importante, pero tenemos que hacer muchas más. Así que vamos a continuar las obras. 1.300 kilómetros de carretera vamos a construir en Fiura. 1.300 kilómetros. Y esa es una responsabilidad que asumimos. La carretera de la tierra, con las vías vecinales, con las pistas y veredas, con el saneamiento básico, con el saneamiento básico, agua potable, con los colegios, mejor en educación, con los hospitales que vamos a construir, los cuatro hospitales teorizados de Fiura. Me comprometo a construir los ANE 2021. Con el apoyo de la agricultura de Fiura, de tu pesca, del turismo. Fiura tiene un gran potencial para el desarrollo. Fiura tiene un enorme potencial para el desarrollo. No podemos desaprovecharlo. Esto las autoridades tenemos la obligación de ponerlo en valor. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a trabajar con todos ustedes. Sigan el desarrollo. Sigan la democracia. Regreso fortalecido a Lima, con el calor de Urán, el calor del sol, pero es más importante, el calor de su gente. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de la república, quien se ha manifestado desde Fiura contra el debate que se va a realizar el día de hoy en el Congreso para la reforma planteada por el Ejecutivo. Ahora mismo va a proceder a cortar la cinta para inaugurar esta importante obra. Acompañando el señor presidente, el viceministro de transporte, señor Carlos Estremadoiro, así como el director de la autoridad para la reconstrucción de los cambios, Edgar Quiste. Asimismo, se encuentra el alcalde de Fiura, señor Oscar Miranda, y el gobernador de Fiura, señor Reinaldo Silve. El presidente de la república se dirige a cortar la cinta. Bien, ya ha sido inaugurada esta importante obra que tiene una inversión de 90 millones de soles. Además, beneficia a más de 450.000 moradores de Fiura, quienes se van a beneficiar con el ágil acceso del tráfico. Vamos a ver si podemos conversar con el presidente de la república. No, miren, contento y satisfecho de venir a Fiura y ver que poco a poco la maquinaria de la reconstrucción comienza a andar. No ha sido fácil. Hemos encontrado una serie de necesidades, pero no muchos proyectos. Los proyectos ahora convertidos en expediente técnico están recibiendo las transferencias. 800 millones de soles más 600 que ya vienen para poder echar a andar no solamente la reconstrucción, sino pensando en el largo plazo echar a andar en desarrollo de Fiura. En ese sentido vamos y en ese sentido es que estamos no solamente en Fiura. Hemos venido, cuando hemos venido a Fiura, hemos estado en Paita, hemos estado en Zuliana, ahora nos hemos ido hasta la misma represa de poechos viendo las obras que estamos haciendo. Cuando escucha la aprobación que dice el Congreso, presidente, ¿qué le sugiere? Mire, todo lo que hagamos nosotros como gobierno va a ser con la Constitución en la mano. Lo que permite la Constitución lo haremos. Y lo que queremos ahora es cuatro reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, pero que sean validadas por la población en un referéndum. Y esperemos que el Congreso apruebe el pedido de confianza que hemos pedido en ese sentido. ¿Tiene confianza en este voto? ¿Ah? ¿Tiene confianza en este voto? Yo tengo confianza porque yo siempre confío en el Perú y los peruanos y yo espero que los congresistas escuchan el pedido, no tanto del presidente, sino de todos los peruanos que se han hecho sentir en esta oportunidad. Presidente, ¿qué pasará? ¿Este aspecto todavía falta como granaje en el Ministerio Público? Todo tiene que corregirse. Yo estoy seguro que el Ministerio Público, por la gran cantidad de fiscales honestos que es el Ministerio Público, va a hacer el esfuerzo de poder cambiar y cambiar a quien no osa el respaldo ni la confianza de autoridades ni en la ciudadanía. Presidente, ¿ya salió el presidente de la Junta Nacional de la Justicia? ¿Está conforme con este proyecto de ley? Miren, no lo hemos revisado al detalle, pero hemos dicho que si los proyectos tienen alguna modificación, pero no lo desnaturalizan, estamos de acuerdo. Gracias. Fueron las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha mencionado que... ...que ha mostrado tu confianza. ...que ha mostrado la confianza y el respaldo de la población piurana. ...que ha mostrado tu confianza y el respaldo de la población piurana. ...que ha mostrado tu confianza y el respaldo de la población piurana.